El diputado federal Juan Manuel Gasterón Buenrosro rindió su tercer y último informe de actividades legislativas ante representantes de la sociedad de autoridades a quienes agradeció por haberle depositado su confianza. Representar al pueblo donde uno nació, representar a la gente con quien uno ha crecido, es, y se los digo al corazón, el mayor de los honores que he tenido en mi vida, porque representar significa portavoz, significa llevar las necesidades, las inquietudes, las carencias de la gente de mi comunidad, de mi ciudad, de mi estado, a la tribuna más alta del país, el Congreso de la Unión, y de ahí partir para lograr soluciones, lograr acuerdos y respuestas para la gente de Tijuana. Externoc en todo momento contribuyó con ideas y acciones dentro del grupo parlamentario del PAN para sacar adelante reformas importantes de la agenda nacional. En temas fundamentales para el desarrollo y bienestar del país, como lo son, entre otras cosas, o entre otras iniciativas y reformas, la reforma laboral, la energética, la política, telecomunicaciones, educativa, en materia de amparo, en materia de derechos humanos, en materia de transparencia del gasto público. Mencionó que desde un principio tenía claro que no sería fácil, y reconoció que el momento más difícil fue cuando se dio la aprobación de la homologación del IVA. Pero con el afán y la voluntad de buscar lo mejor para mi comunidad, me aferré y voté en contra. Sí, señor, me paré ahí enfrente, y de alguna manera con una pancarta mal hecha, pero lo hicimos y le dijimos al secretario, señor, está mal. Y del mismo modo reprochó que los hombres y mujeres de bien de Tijuana no se merezcan esa clase de abuso si no están conformes con ese atropello. Lo que requieren es una política que fomente la productividad, que facilite el generar empleos y que mejore la calidad de vida de la gente. La ciudad de Tijuana no va a callarse, ni va a detenerse en su decisión de ser la mejor ciudad del país. Concluyó diciendo que aquí se cerraba un capítulo, pero la historia continúa. Este libro seguirá abierto y en sus páginas se seguirán escribiendo. He buscado en estos tres años hacer el diálogo una herramienta fuerte, resistente y no un obstáculo, porque soy un convencido de que la democracia se construye con acuerdos, con capacidad, con disposición y con vocación de servicio para México y su gente. Al final del evento, Juan Manuel Gastelum, quien estuvo acompañado de toda su familia, recibió dos reconocimientos. Uno de parte del partido al que pertenece y otro más de un grupo de jóvenes, a nombre de la comunidad en Tijuana Arte, por su valiosa gestión para alcanzar la sostenibilidad de esa organización cultural ciudadana. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.